Muy buenas noches a todos. En el día de hoy le quiero traer una partida muy bonita la cual realicé contra el gran maestro Manuel León Hoyos, un gran amigo de México al cual admiramos todos aquí en cuba, ya que desde muy pequeño nos conocemos de varios eventos. Les quiero traer esta partida porque aquí utilicé una idea muy interesante contra el Gambito Volga con piezas blancas y quería mostrarle por qué es muy interesante para jugar contra esta posición. Como todos conocen el Gambito Volga empieza después de D4 con F6, C4, C5, D5, B5. Aquí empieza el Gambito Volga o el Gambito Benko como muchos lo conocen. Aquí utilicé la jugada interesante Dama C2. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Pues sencillamente es apoyar un posible peón E4 y luego con el alfil, comer en C4 y jugar con el centro y la movilidad de estos peones centrales. La jugada más utilizada por las negras es b por C4, E4 y alfil a 6 me hizo León en esta partida. Esta es una jugada dudosa, no es la más correcta en este tipo de posiciones, pero León es un jugado muy agudo que le gusta siempre jugar posiciones muy prácticas, de mucha táctica y utiliza siempre muchas líneas que tiene preparadas. Aquí lo normal es D6 con idea de jugar con G6, alfil G7, luego en Roque y las negras después utilizar caballo B7 y caballo B6 o alfil A6 con ideas de jugar en el flanco de damas con la diagonal DG7 a B2 y la torre a B8 atacando por la columna. Son posiciones que se dan muy interesantes, con mucha ducha para los dos juguetes. Alfil A6 yo utilicé la jugada caballo F3, G6, caballo B2 para comer en C4, alfil G7 me hizo León en su partida. Un año más tarde, esta partida se jugó en el año 2011 en un capa blanca premier, es el segundo grupo que se hace en los capa blanca. Está el grupo élite y luego está el grupo premier. En teoría es el segundo grupo del capa blanca más fuerte de los que se hace en cada año. Siempre vienen jugadores de mucha trayectoria, unos torneos muy bonitos. Yo en el 2011 la verdad fue en el año que más nivel alcancé, como diríamos así. El ofide tuve 2.565 y acumulado 2.572, por lo que considero que fue un año que mostré un ajedrez muy bonito y muy interesante y cual disfruté mucho. Por eso es que le traigo esta partida de este año que la verdad fue muy bonita, incluso en varios libros, en varios informadores y revistas estuvo comentada esta partida. Como por León hecho en su artículo en el periódico El País y en varios artículos que se realizaron. Al fin G7, como le digo, fue la partida como jugó con hoyos. Él en otro año después, contra Leitago, realizó esta jugada interesante. D por C3, alfil por F1, rey por F1, alfil G7, torre B1 para quitarse de la posible clavada del alfil cuando quitaron el caballo, enroque y G3. Esta idea de jugar con el rey G2 y luego traer la torre a D1 y jugar una posición muy interesante. D6 y rey G2, una posición con ligera ventaja blanca, pero que la partida culminó de León o Dios contra Leitago en tablas en el año 2012. Otra jugada muy interesante que pueden hacer las negras sería D5 para evitar que el caballo coma en C4. A lo que las blancas pueden contestar con afil por C4, afil por C4, dama por C4, D6. Y aquí es muy interesante este plan, B3 primero antes que enroque, para jugar con el alfil a B2 antes de que el alfil vaya a G7 y no tenga ningún tema por E4. Aquí la idea, como ya les digo, alfil B2 para jugar por esta diagonal y luego enroque. El tema es que si se realiza la jugada en enroque primero, como ya les digo, después de un alfil G7. En vez de B3, si realizan enroque primeramente, después de un afil G7, pues este alfil ejerce una gran fuerza por esta diagonal. Y es muy difícil de jugar con B3 porque siempre hay jugadas como caballo por E4 o retirar el caballo y la torre de A1 queda en el aire. Por lo que la jugada aquí, B3, es muy interesante. Afil G7, afil B2, está colocando el alfil en esta gran diagonal y protege mucho del ataque del alfil de G7 enroque y enroque corto con ligera ventaja. Aquí lo normal son los planes con torre 1, romper en E5 o retirar la dama de C4 para poner el caballo en C4 y con las mismas ideas de romper en E5. Casi siempre estas posiciones son ventaja, ligera ventaja blanca, pero son posiciones de mucha lucha como nos tiene acostumbrado el dambito Volkan. En la partida, contra el caballo B2, León utilizó alfil G7. A lo que realicéis, la jugada alfil por C4, una jugada normal, sencilla, la más natural. Y aquí jugó el dama 5. Vamos a ver, aquí también tiene dos jugadas más. Interesante esa, alfil por C4, caballo por C4, D6, siempre para evitar los temas con E5 o con D6 muchas veces. Enroque corto, caballo Bd7 y aquí las blancas sencillamente pueden jugar con alfil G5. Enroque, caballo Fd2 con idea igual de poner la torre en E1, romper en algún momento en E5. El alfil de G5 molesta un poco el punto de E7 a la hora de retirar ese caballo y la dama. Y el caballo de C4 le da una ligera ventaja siempre a las blancas. De otra forma que pueden jugar con alfil G5 es caballo B6, directo. Y vamos a ver que nuevamente el caballo Fd2, para cuando coman en C4, retomar con el otro caballo. Ya que ese caballo en C4, como ya les digo, le da siempre una ligera ventaja a las blancas. Otra jugada que pueden realizar con alfil por C4 para evitar E5 es la jugada de D6. Pero ahora mismo D6 ya no funciona, pues pierden una jugada alfil por A6, caballo por A6. Y luego de dama A4 está el caballo de A6 y el rey de 8 en jaque, por lo que las blancas ganan material y con ello la partida seguramente. Alfil por C4, león me juega la jugada dama A5. Una jugada interesante, clavando el caballo de D2 para si alfil por C4 no pueda comer del caballo. Aquí yo hago una jugada muy interesante, muy complicada. En ese tiempo, yo realmente me gustan siempre las posiciones bastante complicadas y poco teóricas para jugar un poco más al ajedrez más bonito. Aquí realicé la jugada E5, atacando el caballo, ya que el peón no está en D6 aún, tengo el tema con E5. Las negras vuelven a caballo G4, a lo que las blancas continúan con el roque, sacrificando el peón de E5 por abrir la columna E y empezar un ataque muy interesante. Otra jugada que era interesante por parte de las blancas aquí es E6, a lo que las negras tienen que retomar en E6 con el peón de F. Es la jugada de admiración, D por E6 y luego D6 para volver con el alfil a B7, el caballo F6 en algún momento y enroque con una posición muy complicada, con chances para los dos manos. Como ya les digo, yo realicé la jugada de enroque, sacrificando el peón de E5, a lo que León se comió el peón. Pues claro, si no se come el peón, luego de torre 1, realmente la posición del caballo es un poco triste y el espacio que han logrado las blancas, pues es muy fuerte. Caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5 y aquí realicé la jugada de alfil por A6. Creo que es para cambiar alfil el momento justo, ya que no les funcionan a las negras caballo por A6, sacando el caballo, desarrollándolo y entrando por B4, porque las blancas tienen este tema con caballo C4 admiración. Dama C7 es única, ya que el alfil de E5 está en el aire, y torre 1 prácticamente con ventaja clara o decisiva, ya que el ataque de las blancas por la columna E y el punto de E6 es inmensamente fuerte. Alfil por A6, con poder es única, León toma dama por A6, y yo realizo la jugada caballo C4. Aquí también era interesante torre 1 para contra alfil G7, realizar dama por C5, tocando en E7, y a D6, dama E3, con ligera ventaja blanca también, por la presión en la columna E, es muy fuerte y es difícil de zafarse para las piezas negras. A mí me gustaba más la jugada de caballo C4, atacándolo alfil. Aquí el negro tiene dos jugadas, alfil F6 que fue la partida, o alfil G7. Si alfil G7, yo pensaba jugar tranquilamente con alfil G5, para luego jugar con torre 1 y presionar sobre el punto de E7. Estas posiciones, a pesar de que las blancas tienen un peón de menos, pues como vemos, tienen un gran desarrollo, una gran movilidad de piezas, y las negras tienen las piezas muy mal coordinadas y el rey en el centro aún, por lo que les cuesta un poco de trabajo terminar su desarrollo y con ello mejorar la posición. Por lo que la posición de las blancas creo que es bastante ventaja. Alfil F6 realmente es la jugada más fuerte, defendiendo el punto D7 para poder enrocar. Contra alfil F6 yo realicé la jugada de alfil H6, una jugada muy interesante también, pues tiene muchos aportes al blanco. ¿Qué aporta esta jugada? Pues bueno, primeramente, el alfil de H6 corta el enroque de las negras, por lo que las negras se tienen que quedar en el centro de momento. Está comunicando las dos torres y preparando las dos torres para jugar por torre 1, tocando el punto D7 y un plan con torre B1 y B4, como vamos a ver a continuación en las próximas jugadas. D6 realizaron las negras, a lo que yo realicé torre A, B1, admiración. La idea de torre 1 es muy interesante, ¿no? Muy instructiva. La idea es romper en B4 para abrir otra columna más, otro punto de ataque para las piezas blancas, y con ello intentar romper un poco toda esta estructura de las negras. Caballo D7 parece la jugada más lógica, más natural para contra B4. Jugó con caballo B6, cerrar la columna e intentar cambiar el caballo de C4, que es la pieza más fuerte para las blancas. Yo realicé B4 igualmente, y a caballo B6 se da esta posición muy interesante. Las negras quieren cambiar el caballo de C4 para impedir un poco, cortar un poco el ataque, y cerrar la columna B, por lo que las blancas pueden atajuar por ahí. En este tipo de posiciones muchas veces tienes que guiarte un poco. Yo me guío un poco siempre por la instrucción. No soy de calcular todas las jugadas así. Yo creo siempre que, como digo, el ajedrez es para disfrutarlo un poco. Si se pierde, se pierde porque el ajedrez es así. Pero hay que intentar disfrutar las partidas. Y si se te ocurren jugadas bonitas, tienes que hacerlas. Si salen bien, bueno, genial. Y si salen mal, puedes estudiar un poco más y ver por qué fallamos. Aquí yo realicé la jugada caballo B4 D6, admiración. Realmente calculé, la idea de todo era que el rey se queda en el centro, abrir por el punto de C5, luego de tomar en C5, con la torre en E1 y la dama en E4. La otra torre en B4, en B1, también ataca por la columna B. El rey prácticamente tendría que quedarse en el centro. O las negras, taparse con el alfil después de un hack en la columna E, para tapar el rey. Y siempre queda la expensa de que cuando doblen en la columna, pues la presión sobre el punto de E7 o de E5 va a ser muy grande. Aquí, bueno, prácticamente es única, es por D6. Y realicé la jugada dame 4 hack. Aquí las negras hicieron rey D8, que es la mejor jugada, admiración. Vamos a ver, también tiene dos tapes con el alfil. Alfil E7, al cual sencillamente las blancas pueden contestar con torre F1, admiración. Y a dama B7, pues alfil G7, tocando la torre de H8. Y amenazando alfil F6. Si torre G8, pues alfil F6, con ventaja decisiva, entrando por el punto de E7 con mucha ventaja. La otra jugada que pueden realizar las negras es F5. Atacando a la dama y defendiendo un poco el punto de E7, ¿no? Dama F3. Pueden hacer las blancas tranquilamente, ya que están tocando el punto de H8. Y entrando por el punto de C5 también. Algo que las negras deben jugar torre G8. Alfil F6. Enroque largo. Pero luego de alfil por E7. Torre D7. Y B por C5. La posición de las negras se derrumba completamente. Y es una posición con mucha ventaja para las blancas. Si der por C5, tranquilamente puede realizar alfil por C5. Y realmente esta posición, el rey está a expensas de un ataque muy fuerte por las columnas torres de B y D6. Y luego de que entren por el punto de B6. Como les digo aquí, cuando la torre vaya a C1. Pues estas dos torres atacando aquí. Comiéndose este punto de B6. Suponiendo que las negras han dama por D5. Incluso un dama a3. Tocando todos los puntos. Pues la posición de las blancas es muy bonita. Y debe de una ventaja muy grande, muy decisiva. La otra jugada contra dama a4 que pueden realizar las negras es taparse con el alfil en E5. A lo que las blancas sencillamente juegan F4 con el alfil clavado en la columna E. Pues recuperan ese alfil con un ataque muy fuerte. Ya que el alfil de H6 y todas las piezas de las blancas tienen muy buena posición. Y una posición ideal para atacar al rey. Contra F5 sencillamente las blancas pueden retirarse a E1. Manteniendo la clavada, comiéndose el alfil de E5. Y de luego jugar con las casillas negras y entrando por el punto de C5. Pues la posición de las negras se debe de derrumbar sin ningún problema. Rey de 8 admiración. Bueno aquí hay que ver que se hace. Porque bueno, se ve muy bonita la posición. Pero las negras tienen una pieza de ventaja. Hay que actuar con energía siempre y con la iniciativa y el dinamismo que lleven en este tipo de posiciones. Yo realicé la jugada B por C5. Este es un momento muy interesante para hacer B por C5. Ya que las negras, disculpen, están obligadas a comer en C5. Están atacando el caballo de E6, ¿no? Y aquí dice torre F1. Bueno, esta jugada es una jugada muy interesante. Pues primero que todo está evitando un posible torre 8 en algún momento. Está obligando a mantener esclavizado el alfín en el F6. Y está entrando por toda esa columna en cierto momento, ¿no? Aquí las negras tienen dos jugadas. En la partida, León utiliza la jugada dama A4. Dama A4 vamos a ver cuál es el error que posee. La mejor jugada, claro, es un detalle muy pequeño. Pero que salva la partida era dama C4. Lo que le hicieron admiración por parte de León. Esta es la única jugada para lograr igualdad y no perder la partida. Pues después que había defendido bien, el gran maestro realmente se confundió y puso la dama en A4, ¿no? Porque es un tema muy interesante aquí. Dama F3, que es muy similar a la partida. Pues caballo D7 y A6. Las negras tienen torre C8. Y esto es una posición muy complicada. Aunque las blancas tienen una iniciativa muy grande porque las negras se mantienen con el rey D8. Y se ve que hay un fuerte ataque por parte de las blancas. Realmente no está claro tampoco cómo acabar de destruir la posición de las negras. Pero realmente sí es una posición con compensación, yo pienso, sin problema para las blancas. Y muy interesante para jugar. Vamos a ver cuál es el detalle de esta posición con la dama en A4 o con la dama en C4. Un pequeño detalle, pero que es el que determina la partida. Dama A4, realizó León. Aparentemente es una jugada igual. Incluso diríamos que en muchas ocasiones hasta mejor porque defienden el punto de D7 en cierto momento. Pueden regresar con la dama. Pues dama F3, admiración. Tocando el alfil de F6 y entrando por el punto de F7. Caballo D7 es única. Defendiendo el punto de F6 y el alfil. Pues D6, admiración. Esto es una secuencia prácticamente obligatoria. Y vamos a ver cómo las negras caen en esta posición. Dama D6, amenazando la torre de A8. La torre de A8 tiene que ir a C8. Porque si va a torre B8, pues sencillamente el alfil de F6. Luego de torre por. Si torre B8, pues torre por B8. Caballo por B8 y el alfil de F6 se queda en la ley. Por lo que torre C8 tienen que realizar. Y aquí viene una jugada genial. Muy, muy interesante. Que se me ocurrió. Que me sorprende luego, después que la veo. Claro, viene todo. Es un poco difícil. Estando aquí en esta posición, realmente es un poco ya más fácil de calcularla. Pero ante esta secuencia, es un poco difícil de verla. Como se le escapó al gran maestro Leono. Pero bueno, yo la tenía planificada. Y bueno, hice alfil G7. Doble signo de admiración. Tocando la torre de H8. Y entregando otra pieza más. Para entrar por el punto de F7. La diferencia. Vamos a ver ahora la diferencia. Esta es la diferencia que tiene con respecto a Dama C4. Si la Dama llega a estar en C4 como en la otra posición. No funciona el alfil G7 por alfil G7 y la Dama por F7. Pues la Dama se comiera la Dama de F7. Y no funcionaba en esta posición. Por eso era que la Dama en C4 estaba en el lugar correcto donde debería estar. Bueno, aquí alfil G7. Alfil G7. Vamos a ver si Dama D4. Pues alfil por H8 tranquilamente. Alfil por H8. Y torre D1. Y aunque las negras tienen dos piezas por la torre. La posición se derrumba. Pues las dos columnas de D1 y D1 de la torre. Con un movimiento de Dama para E4 o para B7. En algún momento. Con Dama F6 y Dama B7 amenazando Torre E8. O amenazando Torre E7. Pues una posición ganada completamente por parte de las blancas. Contra alfil por G7. Que fue la partida. Las blancas realizan Dama por F7. Aquí está igual. Esto es toda una secuencia prácticamente forzada. Que es lo bonita de esta partida. Lo genial de esta partida la verdad. Alfil F6 tiene que hacer para evitar el mate en E7. A lo que corresponde con Torre B7. ¿Cuál es la idea de la Torre B7? Pues está amenazando Torre por D7. Y Dama por F6. Prácticamente jaque mate y ganancia de material completamente. Alfil H4 es una jugada única. Ya que no te funciona más ninguna jugada. Y sencillamente realizo la jugada Dama G7. Atacando la Torre que está en defensa. En H8. Y que solamente la pueden poner. O si la ponen en E8. Pues nada. Torre por D8. Y mate. ¿No? Si la ponen en F8. Pues. Si la ponen en F8. Pues. Torre por D7. Y luego. Dama por F8. Igualmente con mate. A lo que las negras respondieron. Con caballo F8. Vamos a ver si Torre 8. Torre por D8. Dama por E8. Pegana con esta jugada. Dama E8. Caballo F8. Dama G7. Rey de 8 única. Dama por F8. Dama por D8. Dama por. Rey por. Y D7. Acomiéndose la Torre de S8. Y una posición de un final muy ganada por parte de las blancas. Caballo F8 realizó. De maestro León. A lo que es Dama por H8. Y aquí me realiza la jugada alfil por F2. Realmente un poco. Tema de desesperación. Pues ya no tenía muchos temas allá. Como defender la posición negra. A Dama F4. También tranquilamente las blancas pueden contestar con G3. Por múltiples amenazas. De mate y de ganancia de material. Alfil por F2. Fue la jugada que realizó. Rey por F2. Dama H4. Rey F1. Dama C4. Y Rey G1. Y con esta triangulación. Las blancas se escapan de los hackers perpetuos. Que quería dar las negras. Y con. Ya le digo. Con múltiples amenazas de jaque mate. Dama D4. Es prácticamente única. Y aquí. Ya cambié la dama. Dama por D4. C por D4. Y realicé la jugada a torre F7. Cuando las posiciones están ganadas. Hay que intentar ganarlas lo antes posible. Para no dar chances. Al contrario. A que se te escape alguna otra jugada o algo. Y se vire un poco la partida. Yo realicé torre F7. Para adaptar sencillamente esta posición lo antes posible. Ya que los jugadores fuertes como León. Si te equivocas en algún momento. Pues se te puede regresar la partida. Y te pueden ganar. Y ahora jugué la jugada a torre E7. Amenazando el caballo de D7. Y cuando retira el caballo de D7. Pues torre F8 mate. Y la posición de León ya no tiene defensa. Él se rinde en esta posición. Y realmente comentamos bastante de la partida. Realmente la partida tiene muchas ideas interesantes. Que era lo que le quería plantear. Pues es una idea interesante. Este Dama C2 contra Gambito Volga. Que la pueden montar en su repertorio de aperturas. Y también quería ver que vieran. Este tema de la partida. Como es muy interesante las entregas a largo plazo. Para jugar con la iniciativa. Y como cuando hay que tener mucho cuidado. En quedarse con el rey en el centro. Cuando tienen poca movilidad de piezas. Como las blancas. Tenían gran desarrollo. Grandes columnas abiertas. Luego el plan con torre B1 y con B4. Luego ganar la partida. Es muy interesante. Espero que les haya gustado. Que haya sido instructiva en esta partida. A mí en lo personal me gusta bastante. Siempre la recomiendo entre mis partidas favoritas. Con el respeto del gran maestro León. Al cual le tengo un gran aprecio. Y siempre he tenido muy buena relación con él. Ya que nos conocemos. Como ya les dije en el principio del video. De hace mucho tiempo. En este torneo. Muy interesante. Les hago una pequeña. Una breve historia. Yo entré de suplente. A este capa blanca. Pero quedé en el lugar. En tercer lugar. Y el mejor ubicado por parte de Cuba. Realmente gané tres partidas. Perdí una. Y todas las demás tablas. Pero bueno. El torneo estaba muy bien. Tenía un nivel. Sobre los dos mil quinientos cincuenta. Ahora les voy a dejar el cuadro. Del torneo. Para que vean la cantidad de jugadores fuerte que había. Bueno. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Espero que habrán disfrutado. Si les gustó la partida. No olviden. Compartir. Y aquellos que no se han suscrito al canal. Por supuesto. Se suscriben. Para que le llegan. Le lleguen siempre los videos. De primera. Cada vez que los suba. Recuerden darle a la campanita. Siempre para las notificaciones. Para que estén pendientes. Siempre de mi canal. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.